Sí, la verdad que estamos todos muy contentos, se lo ve todo el grupo que está entrenando ya el siguiente día, todos muy contentos y ya pensando en la semana que viene. Hablaba con tus compañeros, no fue un partido fácil, estuvieron en desventaja durante dos veces, pero también tuvieron la fortaleza de ir a buscarlo y de empatarlo. Y el grupo se caracteriza por eso, nunca nos vamos a morir, siempre vamos a morir de pie y vamos a dar todo, siempre. Sea la ventaja que sea, hasta el último minuto la vamos a pelear, y así se dio ayer. Más allá de que después tuviste la fortuna de atajar dos penales, tuviste una buena actuación durante los 80 minutos reglamentarios, eso también supongo que hace que te sientas feliz por esta victoria. Sí, el grupo en general, todos hicieron un esfuerzo y yo en el momento que pude responder, respondí para devolverle a los chicos todo lo que corren, el esfuerzo que hacen, y para eso estoy creo, para tratar de dar lo mejor y hacerlo feliz a los chicos. ¿Habían practicado penales? ¿Algo habías practicado antes del partido? El sábado practicamos, pero practicamos y nos fue bien, y teníamos toda la confianza del mundo que en el partido también iba a ser así. ¿Y vos cómo te sentías antes de los penales? ¿Tenías confianza? ¿Charlaste algo con tus compañeros, con el cuerpo técnico? Y los chicos te dan confianza, los chicos te dan mucha confianza y hace que vos te grandes más, por así decirlo, y sí, me sentía confiado, sabía que alguno iba a atajar y así fue. Raúl, vos hace un montón que estás en el club, me imagino que habrás estado acá en el Clásico del 2019, bueno, se dio una historia muy parecida, esta vez no fue el Guille Leiva, fuiste vos. ¿Qué se siente ser de alguna manera el héroe del Clásico? Y como el Guille no hay nadie, obviamente, el Guille es ídolo de todos los chicos, creo que mi ídolo acá en el club, el ídolo de todos los chicos, las inferiores, todo, y la verdad que se sintió muy bien poder atajar algún penal. La historia no termina acá, ahora van por las semifinales, ¿se ilusionan con poder volver a estar en la definición del torneo? Este grupo se lo merece, se lo merece el grupo y vamos a dar todo como ayer, como dimos anoche. La última, ¿a quién le dedicas tu gran actuación y la victoria ante central? Y a mi familia, al cuerpo tengo, a todos los compañeros míos que siempre están apoyándome, a la gente que siempre está, que a pesar de los dos Clásicos que perdimos en el torneo, la final que perdimos, siempre estuvieron, nos apoyaron en todo momento, y principalmente a mi familia, obviamente, que son los que siempre están, pase lo que pase, van a estar siempre ahí. Sí, la verdad que fue muy lindo cómo se dio el partido, y bueno, hoy estamos todos acá unidos, todos juntos, para estar con los chicos de primera, que bueno, ellos también se merecen el apoyo que nosotros tuvimos ayer de ellos también. Así que, bueno, estamos todos unidos acá hoy. ¿Qué análisis hacés, Juan, del partido de ayer? Estuvieron siempre en desventaja, pero también tuvieron la fortaleza de ir a buscarlo, de empatarlo, y después en los penales tuvieron a Raúl que la rompió, pero un gran partido de ustedes, sobre todo desde la actitud. Sí, la verdad que no nos caímos nunca, la verdad que el primer tiempo encontramos una cancha muy blanda, poco juego, porque estaba muy blanda la cancha, había que correr mucho, se notó todas las piernas pesadas, pero bueno, como vos lo dijiste, nunca bajamos los brazos, siempre los fuimos a buscar, siempre para adelante, que era lo que nos pedía el técnico, y bueno, nos pudimos llevar al triunfo. Y bueno, el negro, sí, en los penales se lució. ¿Y qué se siente hacer un gol en un clásico? Sabemos que reserva, pero la gente no deja de importar y no deja de ser también un clásico. Y por ahí, viste, el delantero siempre sueña con hacer los goles más lindos en un clásico, en una final, y bueno, anoche por suerte se dio y entró. También es un lindo premio para este grupo, Juan. El campeonato no lo habían arrancado de la mejor manera, pero se fueron acomodando, y fíjate cómo es la cosa, que ya están otra vez entre los cuatro mejores. Y arrancamos, fue duro el arranque, después del tropiezo de la final, nos costó asimilar que otra vez estábamos en carrera para poder pelear otra vez el torneo, y bueno, estuvimos mucho lesionados, chicos que por ahí subían a primera, subieron muchos chicos inferiores, que bueno, estamos contentos también que se nos acoplen. Y bueno, es mérito del cuerpo técnico, mérito de nosotros, que venimos a entrenar todos los días, y bueno, por suerte podemos estar otra vez entre los cuatro mejores. Ahora les toca a Domingo Fustino Sarmiento como visitante, bueno, cómo ven ese partido, seguramente va a ser muy duro, pero ya están ahí en semifinales, están un pasito, Juan, de otra vez están en la definición. Sí, sí, hoy ya vinimos a entrenar, pensando en el miércoles que viene, todos los cruces son duros, la verdad que nosotros nos dimos cuenta el torneo pasado, que nadie te regala nada, que tenés que salir a pelear, a morir por el equipo, y bueno, ya pensando en lo que es el miércoles, viendo, estudiando un poco más o menos al rival, y ir a tratar de traernos la victoria también. La última, ¿a quién se le dedica el gol, la victoria, el triunfo en el Clásico? Y la verdad que a la familia, la familia está siempre, no falla nunca el día de los partidos, aguanta por ahí cuando llegás enojado, cuando llegás triste, cuando llegás contento, siempre aguanta a la familia, así que va dedicado a la familia entera. La verdad fue un partido muy duro, que se nos pudo dar, era una espina que teníamos, que en la zona regular no pudimos ganar, pero por suerte se nos dio en un momento que importaba mucho. ¿Qué análisis es el partido? Lo hablábamos hace un ratito con Juan Travachino, arrancaron en desventaja, siempre estuvieron en desventaja, pero también tuvieron la fortaleza y la actitud para ir a buscar el empate. Sí, la verdad que el equipo muy bien, aunque siempre estuvimos en desventaja, como decís vos, pero siempre encontramos la solución para sacarlo adelante. ¿Cómo la habías en los penales? ¿Estuvieron practicando antes, el día anterior? ¿Tenían fe? ¿Hablaron algo con Raúl, con el arquero? Habíamos practicado el sábado y nos teníamos fe, el arquero había atajado mucho, así que nos veíamos bien. Los que patearon muy bien también, así que, nada, contento. Y bueno, Raúl que atajó dos penales, fue la gran figura conservatoria. En él, la alegría de todos ustedes. La verdad que sí, muy merecido. Creo que es uno de los que más se merece, porque desde el principio de año que vinimos trabajando duro para esto y nada, se nos está dando hasta ahora. ¿Otra vez están entre los cuatro mejores? ¿Se ilusionan? ¿Tienen ganas de tomarse la revancha por la final perdida anteriormente? Sí, ahora, con el partido que viene, en Sarmiento, ganar y nada, qué más lindo jugar otra final. Ojalá que se nos dé. La última, Santi, ¿a quién le dedicás esta clasificación y esta victoria en el Clásico? Nada, se lo dedico a mi familia y a los chicos que están siempre apoyándonos en el día a día y a los hinchos.